Hola a todos, bueno, quería subir un video desde hace algunas semanas sobre una salida que tuvimos por Angelopolis en Puebla a un lugar que se llama Parque Lineal, que es el Jardín del Arte. Es un lugar muy bonito para hacer deporte, para jugar, hay mucho pastito, hay, bueno, hay aires verdes muchísimas, hay un lago, hay peces, hay para que hagas como tu carnita asada, hay una cancha de fútbol, hay una de tartán, no recuerdo bien como le llaman cuando es para atletismo, hay un área de juegos como de plástico para niños más pequeñitos y no sé qué hice, grabé varios lugares, varios puntos, tomé fotos y se borraron todos los videos, todos, no lo puedo creer. Voy a subir las fotos a ver si pueden ver parte del lugar y para que vean que está, está muy agradable, está muy recomendable, los niños se la pasan súper bien, pueden jugar, correr, brincar, hay unos puentes blancos y pues son kilómetros de distancia, no recuerdo bien cuántos kilómetros, pero puedes ir entre esos kilómetros y la gente va corriendo o en bicicleta, están como designadas las áreas y la gente va a hacer ejercicio, va a hacer ejercicio, bueno, en la tarde, la mañana, en la noche está, hay mucha gente, bueno, no mucha que no puedas andar ahí, pero sí hay gente y es muy, muy familiar. Hay restaurantes, hay un restaurante creo que nada más y bueno, hay fotografías de cómo lo fueron cambiando, de cómo estaba antes y cómo lo han ido mejorando, ya tiene así los pasillitos súper bonitos, mucho, mucha vegetación, está muy bonito, está muy recomendable, espero que les gusten las fotos que, que pude, que pude salvar de todo lo que borré y no conozco mucha gente que sepa, bueno, más bien no supe qué hice, no sé qué pasó, procuro cuando vamos a algún lugar o algún evento, hago una carpeta, bajo los videos y las fotos y les pongo el nombre y la fecha del lugar, después ya me pongo voy a editar el video, me cuesta mucho, no he tomado ningún curso de edición de video ni de fotos, entonces para cuando lo voy buscando y lo voy haciendo, me cuesta un poquito, pero lo perdí, lo perdí, perdí todos los videos, entonces bueno, para no alargar más este video, gracias por vernos, no olviden suscribirse y en la caja de descripciones dejo la dirección del jardín del arte que se llama también parque lineal y está muy padre, gracias. 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 Gracias.